Soy Javier de la Morena, soy compositor y director de J.A.D.L. Music. Ante la pregunta de cuál es, desde el punto de vista de un compositor, mi receta para acabar con el hambre en el mundo, bueno, es una pregunta complicada, es una pregunta muy difícil, pero es una pregunta que debe salir del corazón. Debe salir del corazón de todos. Es una composición coral cantada por todos, mirándonos al corazón y mirando a los demás. No entiendo que se pueda solucionar ningún problema que tenga que ver con alguien que sufre, si no nos miramos a nosotros el corazón, no ponemos nuestra mirada en el corazón de todas aquellas personas que están sufriendo. En fin, tanto la música como la vida en general es, sobre todo, abrirse a los demás. Y creo que esa es mi receta y la que probablemente debería ser la receta de todos.